Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi la señal en que iba en contravía Fui yo, el que se ilusionó, mi amor no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo que tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Brian Spínola Y Erika Spínola ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo que tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, como tú y aquí sí me estoy muriendo Yo no soy como tú, como tú y aquí sí me estoy muriendo Yo no soy wie純 Yo no soy como tú, como tú y aquí sí me estoy muriendo Gracias.